Oto 1 La de la octavos Construye un el coche fx. Yada En su marquina En su marquina En su marquina En su marquina Fx. 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 ¡Ah! Ch-ch-ch! ¡Shh! ¡Muy bien, jará! Tío bonita! ¡Muy bien, jará! ¡Tráelo! lowl, jará, jará muy bien ¡Muy bien! Vino! ¡Muy bien, jará! muy bien jará ¡Muy bien! Ven aquí jará, con ui Un navillou ¡Ale, jara, bonita! ¡Muy bien, jara! ¡Eh, jara! ¡Bonita hay de aquí! ¡Ahí va! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, jara! ¡Mira, jara! ¡Mira, jara! ¡Mira, jara! ¡Chata! ¿Qué haces esa? ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Venga! ¡Meti! 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 ¡Suscríbete al canal!